En conjunto con la Asociación de Artistas Dado en la ciudad de Somoto, Madrid a los 15 días del mes de noviembre del 2018 Que el músico, la música en Nicaragua no está considerada como una profesión Está considerada como un orgullo Porque él se convierte en un orgullo de nuestro municipio, de nuestro departamento Y en ocasión del 80 cuando por dentro hay que llorar Pero más sin embargo, don Mauro Un fuerte aplauso